¡Suscríbete al canal! Caer en el lamento, mas tu compañía es quien a mi alma tranquiliza cuando tu dulce voz y cercanía me paraliza, a la vez tu sonrisa entregándole calidez a mis días. No es el tiempo aún de contar nuestra historia, debemos vivir este amor en secreto por el momento, con o sin razón, habremos de preservarlo en silencio, aunque eso jamás modificaría lo que por ti siento. Compartiremos este pensamiento y así, protegemos tú, bien sabes, eres la luz que alumbra mi oscuridad, mi presente y futuro. Pero, única razón de volver a amar, por eso y más, tendremos que esperar un poco más. Pronto ese día llegará y ya el mundo se enterará, y en este espacio, solo nuestro. Plasmaré versos, transformaré en poesías lo que tú a diario me inspiras. En ellas no te mencionaré, mas tú sabrás, perennemente. Mi gran amor, habrás de tener. Título Amor Silencioso Fernando Gustavo Fernando Gustavo Rueda Voz Flor de Lys, Argentina 27 de junio de 2015 Salves, Argentina Sante maté Sante metano Música Música Gracias por ver el video.